Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo mi canal, yo soy Sina y por si no me conocen Y el día de hoy vamos a estar haciendo otro video de 24 horas Porque el video anterior de 24 horas comiendo rosa les gustó muchísimo Así que hoy vamos a hacer 24 horas comiendo cosas congeladas Obviamente lo vieron en el título, ¿verdad? No sé, fue un video que se me ocurrió de repente y yo soy esa gente que come esas cosas Pero antes de empezar este video, recuerda suscribirte a mi canal si no lo has hecho súper fácil Dándole un botón, si te quise suscribirte y recuerda que subo videos dos horas a las 5 de la tarde O recuadar, siga por mis redes sociales, te las dejo aquí abajo y ahora sí, empezamos con el video Bueno, yo realmente empecé a grabar este video y no sé qué vamos a ir a comer Así que por favor acompáñenme al supermercado para ver qué vamos a hacer para este reto Le damos a la sección mágica El pasillo de los congelados Aquí tenemos un montón de cosas Torta madura, mira, qué cool Mira, tenemos arepas colombianas Pero estas son muchas arepas para un desayuno Ok, grabar en este supermercado sin que nos descubran es un suplicio Pero bueno, yo les voy a decir lo que vamos a llevar Estábamos viendo esto que nos llamó full la atención Hay lentejas por acá A ver, Fanesca Entonces nos vamos a llevar una de estas para el almuerzo Pizza siempre es buena opción para la cena Pero creo que me voy por una lasañita de carne La grabar en supermercados es clandestino, amigos No lo permite, entonces por eso yo voy a aplicar Tenemos muchas opciones para desayunar Tenemos comitas Estas cosas como para snacks Empanadas ¿Esto qué es? Quimbolitos Se ve rico Yo creo que podemos comprar unas empanaditas de estas Ah, mira, patacones listos Ay, pero esta gente sí es floja Dios mío, me gana Y para el desayuno Empanadillas de morocho Acabamos de entrar con las costas Les voy a mostrar qué fue lo que por fin compramos Para el desayuno Unas fabulosas Empanadas de morocho rellenas con carne Nunca he probado las empanadas de morocho Yo supongo que son como las de maíz Compramos para el almuerzo Una deliciosa Fanesca Que es un plato muy ecuatoriano Al igual que las empanaditas de morocho Es una... Tengo un video probando Fanesca Dos Fanescas como la super cara y la mega barata Se los voy a dejar aquí en las tarjetitas Pero nunca había visto una Fanesca como de supermercado Y esta es de las Menestras del Negro Esta es un restaurante o una franquicia Que hay como en muchos lugares de Guayaquil, Ecuador supongo también Es buena O sea, he comido ahí y me ha gustado Así que vamos a ver qué tal su Fanesca Y no sabía que tenían como una línea ya de congelados Y para la cena, señores Vamos a estar comiendo una deliciosa lasaña de carne Para nosotros es pasticho Pero aquí le dicen lasaña Así que, ajá Voy entonces a hacer el desayuno, amigos Que me estoy muy atardeando Pero ya son las 12 Porque, bueno, entre madrugadas le ayudo Y a mí nadie me ayuda Pero bueno, en fin ¡Ya vengo! Que por cierto, Super Maxi debería Primero dejarme grabar en sus instalaciones Sin que me quieran correr Y segundo, patrocinarme ¿Por qué no? Siempre compro ahí Ok, vamos a hacer las empanadukis Para desayunar Y esto dice Listo para freír Colocar en aceite caliente En el sentido contrario al del empaque No manipular hasta que estén doradas Ok, voy a morir Porque las personas saben que freír cosas Todas las cosas fritas son deliciosas Pero freírlas es como morir en el intento Porque, ajá Necesito guantes, una cosa Un casco Pero bueno ¿En qué olla se fría? Miren esta vaina Lo apago Esto es para que ustedes vean No es fingido Son cosas que me pasan a mí Solamente a mí en la cocina Ay, pero me quemó No, 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 Gres, termina, yo me voy a morir No, yo no sé, usted la queda con mi solita Me voy a morir, no Ok Ok Ya tenemos la primera comida lista del día Dos empanaditas de morocho de carne Yo la voy a acompañar con una Dalek Sosa Pony Malta Porque empanada sin malta es como Miren, miren esta perfección, esta delicia No la he probado nunca, pero siento que va a estar deliciosa Así que vamos a ver Piden ese ASMR No es tan que bestia que tú digas que está súper rellena Pero ajá, tan buena Bueno, me voy a terminar de comer la última empanada Y nos vemos a la hora del almuerzo ¿Ok? Hola, mi gente, ¿cómo están? Ya me está dando un poquito de hambre Entonces vamos a hacer Yo creo que la panesca Es mejor que la comamos ahorita en la almuerzo En la lasaña para el final Así que bueno, vamos a la cocina Acá tenemos la menestra Está totalmente Congelada No la descongelé Pero aquí dice Que las instrucciones es que congeles este producto De 3 a 5 minutos Con la tapa del envase medio abierta En el microondas No se recomienda congelar este producto nuevamente Ok, entonces En el momento que lo descongelas Te lo comes No lo puedes volver a congelar Porque no sé Es que la panesca es Una sopa medio complicada Porque lleva muchos granos Entonces es como delicadilla Huele bien Pero está bien congeladillo ¿Se ven? Ah, no, me dejó mal la última Aquí tenemos la respectiva panesca Vamos a proceder a echarla Porque yo creo que se puede comer directamente de este envase Pero Ajá, ajá, ajá Espero que se haya quedado caliente La puse 7 minutos al final Y yo creo que está Yo creo que está, que está, que está Tiene frejol Tiene arvejitas Y tiene un montón de cosas Que probablemente yo no sepa que es Pero eso sí Yo no veo ningún trozo de pescado Ah, tiene habas Pero el pescado no te lo veo Tal vez está en spray Sabe bien rico Te diría que eso sí No sabe nada a pescado Esto es puro ¿Cómo se llama? Frejol Desayuno, check Almuerzo, check Espero que la cena sea igual de aliciosa Para tener un epic win Total Acabo de terminar de comer esta sopa Y necesito un baño urgente Me hizo sudar Estaba buena Pero me hizo sudar mucho Entonces lo que voy a hacer Es que me voy a cambiar Me voy a bañar Voy a refrescar mi maquillaje Porque más tarde tenemos que ir a un evento Entonces Tú sabes Venimos más tarde Bueno, ya estamos aquí listos para Uy, me caí Para el evento Estoy en tacones Entonces parezco Bambi Versión niña Miren, ahí está Yo intentando ser Lucía Porque mi amiga La rocha Lucía Va a estar ahí Entonces uno Tiene que ponerse a la altura Yo veía en su historia Que tenía unos tacones Y eso me va a ir como Tres metros más de aquello Y yo le digo No, pues La chichón de piso Entonces bueno Aquí tengo una chaqueta Que me va a poner A los pachón vloggers Así como si estuviera yo Un problema con los manos Estamos esperando a Steven A que venga De cortarse el cabello Para irnos Al centro convencional Traje la cámara Nada más Porque venía Lucía Entonces la quería grabar Y bueno Nunca la sacamos Nunca la sacamos Y Dios mío Yo por qué Tengo que vestirme Como tipo Mira esta Mira esta combinación O sea Todos mis amigos Se visten igual que yo O yo me he visto Como todos mis amigos Tú como nosotros Sí Lo único que bueno Pantalón blanco No combinó conmigo Que era jean Pero ajá Está bien Vamos llegando entonces Al ecuatextil Y vamos a la parte De Epson En el salón De los presidentes Estamos en esto Todo me recuerda A mi mami Que es costurera Para estampar Esta es una overlock Esta es una recta Más o menos Te la sé Más o menos Te la sé Estaba diciendo a Lucía Que no me voy a poner A dar una vuelta Porque tengo tacones Y cada paso cuenta Y yo dije Es normal Estar en tacones Pero No amigos Yo no nací ese día No te nací ese día No te nací ese día Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video En fin, ya nos vamos a la casa Mira, nos hicieron un regalito Ahora sí, yo modelo Dale, dale, diva, diva Hasta abajo, hasta abajo Ellos van a caminar Nos van a enseñar cómo caminar Dale, toma Ahí va Bambi Ya, ya puedes dejar de grabar Hola, ¿qué haces? ¿Llegando al evento o qué haces? Bueno, de hambre Aparte de que me hagan los pies Horriblemente, así que Lo bueno es que esta lasaña viene ya Lista para calentar y servir Dice que la metamos a 800 watts De 4 o 6 minutos en el microondas Dice máxima potencia Y luego 2 minutos en media potencia Esto es mucha de la matemática para mí Pero bueno Ajá Vamos a abrir la cajuki A ver si se me ha gustado Así se ve cruda Bueno, no está cruda Está congelada ¿Cómo es que ahora la van? Dios mío, tienen que tener cuidado con esto Porque esto sale Dios mío, esto está hirviendo Así que vamos a la sala Ok, amigos Hemos llegado Aquí está esta funda Yo no sé qué tan bueno sea En serio No porque la comida sea congelada Sino por meter estos plásticos al microondas No lo sé Pero bueno Así se ve Se ve digamos que apetecible Claro que sí Huele rico Huele lasañita sabroso Tiene quesito gratinado O sea, estoy salivando En serio Yo considero que está rico Amigos, tengo hambre No me hagan caso cuando tengo hambre Porque cuando tengo hambre Todo me parece sabroso Delicioso de la vida Pero está rico O sea Obviamente Que no es el pastucho De tu abueleta Pero Está bueno Y está jugosito Y tiene queso Eso sí Mucha carne Como que no Pero Otra vez Es una cosa congelada Que Si me comería Es más No me la estoy Estambutiendo ya Porque está caliente Y estoy salivando demasiado No me la estoy Impresionantemente Ni yo creía Ni mi mujer Este día Ha sido un total Epic win El desayuno Estaba divino El almuerzo Estaba divino Y la cena Está de rechupete Dios mío Dios mío Nada saludable Pero delicioso Y bueno chicos Como ya yo me quiero sentar En serio A comerme toda esta lasaña Ya quiero estar dejando De hacer videos Vamos a dejar Este video hasta aquí Espero que te haya gustado Si te ha gustado Dale un like Suscríbete a mi canal Si no lo has hecho Subo videos de los pasados A las 5 de la tarde O en Ecuador Y déjame acá abajo Un comentario Si te gustó este video Si piensas que fue un Epic fan Si piensas que fue un Epic win Cual de estas cosas Crees que podrías tú probar Y que otros videos De 24 horas Te gustaría que yo Esta servidora Lo hice ahí Te mando un beso Enorme Y nos vemos En un siguiente video Y ahora sí señores A comerme Todo esto Enorme No, 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 no.